Bueno, ya ves el ambiente que hay, es increíble, con estos tambores, esta comparsa de los tardones, que bueno, este año la verdad que están genial, vestidos así como lo veis, de Playmobil, y este es el ambiente de Gijón, del día grande para nosotros, para la entroso de Chichón. Es el carnaval más grande de todo Asturias, y antes le he dado una pregunta, que cuántos años se llevaban realizando este desple de carrosas, y son 30 ya. Pues 30, el año pasado se cumplió el 30 años de las charangas, y este desfile cumple este año 30 nada menos. Y bueno, cada vez más espectacular, cada vez es más la gente que participa, con mucha creatividad, con mucho humor, y muchísima diversión. Además, claro, participa la gente que destina, participa la gente que lo ve, aquí todo el mundo disfruta de la tróxula. Pues sí, como ves, ha quedado una tarde estupenda, y hay muchísima gente que está disfrutando de este desfile. Lo importante también que vemos que la gente va muy bien disfrazada, cada vez hay mayor nivel, pero claro, es que los premios son muy suculentos. Hay casi 39.000 euros de premios entre charangas y carrozas. Pues sí, tenemos un total de 38.500 y pico euros que repartimos entre las 11 charangas que participan en el concurso que celebramos este fin de semana en el Teatro Jovellanos, que también puntúa el desfile de hoy, y luego pues para el resto de categorías, tenemos tres categorías en ese desfile. La categoría A, que son las carrozas y plataformas grandes, luego tenemos la B, que son vehículos que van con vehículos a motor, y luego está el grupo C, que van caminando, y bueno, pues es... Grupos no motorizados. No motorizados, eso es. Y bueno, son, en total tenemos 52 agrupaciones, más el coche con las dos sardinas. Es un desfile que dura más o menos unas dos horas, y bueno, como veis, la verdad que está a tope de gente. La tarde al final se ha quedado genial, animada a salir a la calle, mucha gente disfrazada también. Hay mucha gente que no se apunta al desfile, pero que se une al desfile, y también se incluyen en este recorrido. Se van sumando a la fiesta, por así decirlo. Se van sumando a la fiesta, en esta tarde, pues estupenda de Gijón, y nada, bueno, pues muy contentos. La fiesta continúa cuando finalice el desfile, porque hay un concierto en el Paseo de Begoña, que actúa un DJ. O sea, que hoy la fiesta va a acabar, va a pasar más de la madrugada. Pues sí, luego continúa con baile en el Paseo de Begoña, vamos a tener ahí un DJ, y bueno, pues ahí hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Luego hay muchas fiestas también, en muchos establecimientos de Gijón, pues también hay fiestas organizadas para el carnaval. Y luego mañana continuamos, porque para nosotros mañana también es un día importante. Mañana desconocemos el velatorio de la Sardina, a las 5 de la tarde, en el Paseo de Begoña. También es un momento muy divertido, donde toda la gente que quiera pueda ir al velatorio. Hay que decir una cosa, María, voy a reseñar, que la gente va disfrazada, pero es que desde hace muchos años también está de moda que las estatuas de Gijón se disfracen, sobre todo la emblemática estatua de Don Pelayo, que el año pasado se había disfrazado de Princesa Leia, y este año, claro, se ha disfrazado de Chiquito de la Cámara.